¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo se le están pasando? Esperemos que de maravilla les habla Eric de Sonido Light Music El día de hoy nos vamos a un salón muy conocido acá por la zona de Pachuca Hidalgo vamos al salón verá bien vamos a sonorizar a Matiz Orquesta nuevamente así que pues otra vez nos vamos a llevar lo que es un grave dos medios por lado un par de BIM unos washes, dos monitores es algo un poquito más sencillo pero pues esperemos que nos funcione porque el salón si está un poquito, poquito grande y acompáñenme a esta nueva aventura Gózalo copia estrellas de la Riva de la Riva algo anda mal vamos a empezar a montar vamos a darle pues ya está mis amigos ya trajimos el equipo el Ponchito pues por su chamba de la semana salió hasta las seis entonces ya ahorita le eché un grito Ponchito vente para acá te pago el taxi y bueno ya está por acá el Ponchito acaba de llegar está haciendo un poco de frío el día de hoy jueves y en próximos días yo creo que posiblemente viernes o sábado va a haber un evento masivo no sé quiero imaginar que algo tiene que ver los maestros vean en la parte de acá atrás están tres carpas gigantescas imagino que para unas tres mil o cinco mil personas así que pues mis amigos el día de hoy nos tocó sonorizar a Matiz Orquesta ahorita les muestro el montaje pues es algo sencillo nos pidieron algo muy barato este es algo muy sencillo pero pues esperemos que salga bien y bueno amigos pues vamos a darle que aquí iniciamos por querer irte por amarte por desearte ay cariño ay mi vida nunca pero nunca me abandones cariñito vamos a estar alternando con un gran compañero un gran compañero de trabajo un gran amigo por supuesto si está viendo este videito saluditos al buen Eddy así que pues damas y caballeros quédense aquí en el canal ya saben suscríbanse dejen su like dejen su comentario y continuamos está acá todo todo montado hoy no hubo necesidad de poner estructura o más bien el presupuesto no alcanzó para la estructura traemos dos monitores de piso traemos de PA grave dos medios por lado y pues al parecer al parecer se va a poner bueno así que damas y caballeros quédense quédense aquí en el canal chau Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 amigos. Gracias.